Y quienes más se animan son las mujeres y los varones están esperando. A horas de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, la directora del Banco de Sangre Regional de Tarapoto, doctora Angélica Vilaranda, saludó la participación de la mujer en las diversas actividades que resaltan sus valores y el hecho de que muchas de ellas participan activamente como donantes de sangre acudiendo a esta institución o si no, acudiendo también a las campañas que esta organiza en diversos puntos de la región. Ese día tiene un gran significado para todos nosotros porque, no solamente porque en el Banco de Sangre elabora un número importante de mujeres, sino porque tenemos el apoyo siempre solidario de las mujeres que vienen a postular y que donan. Muchas veces yo veo un grupo de personas que se acercan, por ejemplo, cuando estamos en la plaza y quienes más se animan son las mujeres y los varones están esperando ver primero cómo le va de repente y luego dicen, después vamos a hablar. Y eso sí, creo que es importante este día que a nivel internacional se celebra, ¿no? Bueno, porque ha tenido que haber grupo importante de mujeres que han luchado por justamente los derechos de las mujeres, ¿no? Y vemos que esto ya a nivel internacional se ha desarrollado este tema, ¿no? Y bueno, las mujeres tienen gozando muchos derechos que antes no lo tenían. Avila Aranda aseveró que las mujeres son las más entusiastas en querer donar su sangre cada vez que se realiza una campaña sin desmerecer la voluntad de los hombres que también se presentan como donantes. Las mujeres son las que, como le digo, creo que son las primeras que se animan y que dicen ya yo voy a postular, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los requisitos? Las mujeres son las que primero están extendiendo el brazo de repente, ¿no? Sin embargo, no dejamos de lado la participación de los hombres, ¿no? Porque nosotros acá en la región tenemos chicas live que a veces quieren del corazón donar, sin embargo, no alcanzan el peso de repente, ¿no? Entonces estamos también con esa dificultad. Pero bueno, de todos modos, tenemos la participación de las mujeres en gran cantidad y también hacer presente que la sangre que ellos con todo su cariño, con todo amor dan está ayudando a salvar vidas, especialmente de mujeres también, de mujeres que llegan de repente en situación de emergencia, gestantes, ¿no? Estantes, este, complicadas, complicaciones durante el parto o después del parto, ¿no? Estamos salvando vidas para que ellos sigan viviendo, sigan disfrutando de la familia, sigan en compañía de sus seres queridos, que son los hijos. Doctora, en tanto, para mañana se tiene prevista una serie de actividades, entre ellas una marcha, concentraciones en la plaza, organizada por la Municipalidad Provincial de San Martín, de cual nos imaginamos el Banco de Sangre también participará. Claro, por supuesto, nosotros también vamos a participar en esa marcha e invitamos a todas las mujeres que puedan dar ese tiempo para estar presente.